En Cesar Desarrollo y Paz a continuación, noticias breves. El gobierno departamental deslizará un taller los días 5 y 6 y 7 de junio sobre producción musical en el Auditorio Leandro Díaz de la Cámara de Comercio de Valledupar. Quienes deseen participar en el taller coordinado por la Gobernación del Cesar, el Ministerio de Cultura, la Fundación Acordes de Paz y Barranco Inc. Deberán inscribirse previamente a través de www.carlosbarranco.com y a través de www.planmusicasescar.com. Este taller se abre como una forma de apoyar la formación del talento de los músicos del Cesar. Secretario de Despachos, Asesores, Jefes, Oficinas Asesoras, Líderes de Programa y Funcionarios de la Administración Departamental y Contratistas recibieron una capacitación sobre el teletrabajo. Mediante un acuerdo de intención con el gobernador Franco Valle y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC, este tiene como objetivo aumentar la productividad en las entidades públicas y organizacionales, donde se genere una movilidad más sostenible, así como fomentar la innovación organizacional, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover el uso efectivo de las TIC. En mesa técnica con el viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Milton Mauricio Rosero, y los funcionarios del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, contratistas e interventorías del proyecto y los alcaldes de los nueve municipios del Cesar. En el desarrollo, el gobernador Francisco Valle Angarita pidió celeridad en la segunda fase de la construcción de 2.000 casas para el departamento del Cesar. Esta obra tiene contemplada la pavimentación de vías urbanas, acueducto, alcantarillado y alumbrado público. La Administración Departamental anunció el proceso licitatorio para contratar la pavimentación de 1.069 kilómetros de pavimento en doble calzada en el tramo vial comprendido a la salida de Vallupar a Bosconia. El proyecto, que tiene un valor de 18.182 millones, será de gran utilidad para usuarios y comerciantes de Mercabastos y la comunidad estudiantil de Megacolegio Cesar Pompeyo Mendoza. De igual manera, mejorará el tráfico vehicular de la glorieta El Obelisco.